Hola, soy Nora Isabel Anguiano Guerrero, soy licenciada en contaduría, soy abogada, tengo una maestría en fiscal, tengo una maestría en derecho laboral y actualmente soy candidata a doctor en derecho laboral. Para mí es un placer participar como maestra en el Diplomado de Seguridad Social que nos ofrece la Universidad del Noreste. El hecho de ver tantos alumnos con muchas ganas de aprender, con pocos recursos para poder tener acceso a una educación, me llevó a querer tratar de ayudar a través de la docencia y de la enseñanza de las materias en las que yo me fui especializando durante mi carrera profesional. El Diplomado en Seguridad Social en la Universidad del Noreste nos ofrece un amplio conocimiento de toda la materia en seguridad social. Recordemos que la seguridad social es un derecho humano estipulado en nuestra constitución política y a través de este Diplomado vamos a aprender desde cuál es el cumplimiento patronal mínimo hasta la defensa de los derechos en materia de seguridad social de los trabajadores. La principal ventaja es que los maestros que estamos impartiendo el Diplomado de Seguridad Social en la Universidad del Noreste tenemos una práctica diaria de todos los cumplimientos en materia de seguridad social y derechos que tienen los trabajadores. Lo vemos en la práctica. Traemos información actualizada para efecto de hacer cumplir ese derecho constitucional a la seguridad social. Los esperamos en el Diplomado de Seguridad Social ofrecido por nuestra querida Universidad del Noreste.